El director general de ingresos, Pulio de Gracia, quien también preside la directiva de la Lotería Nacional, negó que la Lotería Electrónica vaya a afectar a los billeteros. En medio de la polémica, los nuevos juegos de la Lotería Electrónica podrían iniciar entre los meses de julio y agosto. La empresa a la cual se le ha hecho la venda del contrato va, en conjunto con la Lotería, va a iniciar este proceso para que los consumidores puedan conocer cuáles son los productos principalmente relacionados con la Loto y el Pega 3. Nosotros como miembros de la Junta Directiva hemos acompañado a la directora general de la Lotería y su equipo en este proceso. Entiendo yo, según nos ha explicado la propia directora, van a ser juegos que van a jugar martes y sábados. Los actuales billeteros tendrán un dispositivo para comercializar la Lotería Electrónica sin límite de chances. Entiendo la preocupación, la ansiedad ante lo nuevo, pero serán ellos los principales y donde van a poder tener más ganancias. Entiendo yo que están por encima del 12% de las ganancias de los productos que se vendan en relación con estos nuevos juegos. Así que yo veo todo lo contrario, pero entiendo la situación de protesta, entiendo esta preocupación, pero que nos den la oportunidad. Los vendedores de chances y billetes se oponen a la adenda y advierten que este mecanismo de Lotería Electrónica ya fracasó en Panamá y en otros países porque está empañado de irregularidades. Nosotros los billeteros vamos a demandar este contrato y lo hemos reiterado en muchas ocasiones, ya nos hemos reunido con nuestros abogados porque no podemos permitir que una institución benéfica, una institución con 100 años de historia, una institución que tiene ya una red de vendedores montada, que cuenta con infraestructura y todo, venga ahora una empresa a apoyarse en esta institución a generar más que la lotería. Según el sindicato de billeteros, la empresa recibirá el 15% de las ganancias de las ventas. Félix Antonio Chávez, Econius.